Recientemente nuestra provincia fue elegida por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones como la mayor sede de congresos de todo el país. Se trata de una beta turística que genera importantísimos ingresos para Mendoza. Hemos tenido la noticia que en el ranking ICA del 2014 estamos primeros en el interior del país. ¿Qué significa esto? ICA es una asociación internacional de congresos y convenciones que trabaja con profesionales, con alrededor de mil profesionales, con 90 países que intervienen. Argentina es miembro ICA y Mendoza también. Mendoza participa en esa membresía. ¿Qué hace esta asociación? Ranquea los congresos internacionales en cada una de las ciudades que pertenecen y nosotros en Argentina hemos salido primero en el interior del país. Segundo, después de Buenos Aires, sabemos que Buenos Aires siempre tiene ese primer lugar por la cantidad de habitantes, de infraestructura, ser capital, tiene unas ventajas competitivas importantes y nosotros por primera vez en el 2014 salimos primeros. ¿Por qué te digo por primera vez? Porque en otras oportunidades, juntando congresos nacionales, también hemos estado en muy buenas ubicaciones, pero en esta oportunidad que se ranquean los congresos internacionales, estamos arriba de Córdoba, arriba de Mar del Plata, arriba de Rosario, que han sido las que hemos estado debajo los otros años. Y Mendoza tiene toda la infraestructura, porque Mendoza tiene centros de convenciones estatales, tenés en Malargue, en San Rafael, en San Martín, en Ciudad de Mendoza, tenés hoteles cinco estrellas con una infraestructura enorme para eso, tenemos los cinco hoteles cinco estrellas que tienen capacidad tanto para que se alojen las personas y hagan su congreso ahí o para que realicen el congreso. En Mendoza tenés hoteles cuatro estrellas, tres, dos, uno, hostels, o sea que está preparada para eso.